¡Ey! 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 ¡Es! Dale grande, no El punto Cuando tengan ustedes abiertos el Photoshop No les va a aparecer este tipo de estilos Que están aquí viendo en pantalla Les va a aparecer Les va a aparecer otro tipo de estilos Estos son estilos que yo uso Simplemente les va a aparecer otros que no vienen incluidos Lo que van a hacer es borrar los estilos que ustedes tienen Obviamente les van Les pueden dar click derecho o etc Pero yo les voy a dar un tip Le van a dar Deja que enfoque Ok Les van a dar este engrane chiquito Que está aquí Y justamente le van a dar en restaurar estilos Ok Y les van a poner ok Y les va a aparecer que si querías guardar los cambios Etcétera Y le van a poner que no Y les va a volver a poner los predeterminados que yo tengo Y en la descripción está el estilo que yo tengo para mis letras Hagan esto primero para poder que no pierdan tanto tiempo Ok Le van a dar nuevamente a las tres rayitas que están aquí Y le van a dar en cargar estilos Y van a buscar el que diga pack de estilos volumen 3 Ok Acuérdense Nomás es un archivo Es que yo tengo dos porque no sabía si eran diferentes o eran los mismos Pero al final eran los mismos Le van a dar click uno solo Y le van a dar cargar Tienen que cb.asl Para que puedan agarrar los estilos Y le van a dar cargar Y aquí automáticamente Ya están agregados los estilos que yo uso Ok Aquí vamos a mostrar Cómo cortar las imágenes Donde salgo yo Puedes recortar una imagen de un mono de Free Fire Etcétera Ok Recuerda No importa Aquí nunca se pierde la calidad Dependiendo de qué calidad sea la imagen No importa si la agranda o todo No pierde el efecto de la calidad Lo que vamos a dar Es simplemente darle Vamos a subirle un poquito más Le van a dar justamente en archivo Y le van a dar en nuevo Hay que tener mucha cuenta en esto Aquí ya me sale mi predeterminado Porque lo acabo de poner Pero ustedes les van a aparecer Diferentes resoluciones Recuerden Para una miniatura Es de anchura 1280 Y altura 720 Ok No lo olviden Simplemente Sin dado caso que no saben Solamente pongan 1280 y 120 Y para que no tengan que ponerlo Cada vez cuando hagan Una miniatura Le van a poner Guardar ajuste predeterminado Para así Que al momento de que Hagan una miniatura Les aparezca así normal Así nomás que lo abran Y ya las tenga ahí puestas O simplemente le dan a esta rayita Y aquí mismo le sale 1280 Por 720 Porque lo guardaron Ok Le van a dar en ok Y les va a aparecer Una imagen en blanco Recuerden que les ves Todo lo que voy a hacer aquí Va a estar en la descripción Para que los descarguen A esa gente que le guste Que quiera aprender a hacer Miniaturas en su computadora Este no pesa nada Simplemente espero que si les agarre Le vamos a dar Justamente para poder agregar un archivo No lo vayan a arrastrar Porque a mi no me agarra eso Pero normalmente Para hacerlo todo normalito Por paso por paso Le vas a dar en archivo Y le vas a dar en colocar Ok Le damos en colocar Y simplemente Yo me voy a ir a imágenes Donde tengo mis imágenes De Free Fire Y le pongo para miniaturas De Free Fire Y todas estas imágenes Son de Free Fire Plebes Objetos Etcétera Ok Lo que vamos a hacer Es agarrar una imagen Aleatoria Yo ya tengo una predeterminada Aquí Y lo que vamos a escoger Es una imagen normal Solamente déjame buscarla Vamos a poner en background Aquí son imágenes Fondos de pantalla ¿No? ¿Qué tal Sakura? ¿Qué tal? Está en la página de Free Fire Puedes usar la página de Free Fire Y buscarla en Google No sé Todas estas imágenes Que están apareciendo en pantalla Está el acceso directo De descarga Plebes Ok Le vamos a poner este Este pues ajusto solo Porque es de calidad exactita Le vamos a dar En la palomita de acá arribita Aquí está el mouse Por si no lo pueden ver Está la palomita Recuerden plebes Si ven los bordes blancos Solamente le vuelven a dar click Le dan a la flechita de aquí Este es para movimiento Ahorita les enseño Para que sirve cada cosa Bueno Los que sé que sirve para cada cosa Y lo que van a hacer Es darle click A la orilla de la esquina Porque si le das click aquí Con esto se te va a hacer Y obviamente tú no quieres eso Que le vas a dar A esta cosita Y no la vais a mover así Porque tiene varios movimientos Se te puede deformar En pocas palabras Le vas a dar control Z Para que se ajuste automáticamente Aquí les voy a dar un tip Le voy a dar Muchos ya saben de esto Lo que es en Photoshop Le van a dar Alt Más shift Y le van a mantener presionado Y le van a mover Para que no pueda deformarse Para que se pueda mover esto Mira Así Sin tener que moverla Aquí ya no más lo justo No pasa nada si se pasa O si quieren desaparecer Unas letras Ahorita se los digo Ya una vez cuando lo ajustan Faltan todo esto Sin dado caso Que se les deforme Cuando hacen alt Y shift Simplemente le dan control Z Y se te ajusta automáticamente Y le van a dar palomita Ok Siempre palomita Para que pueda supuestamente Reasterizarse la capa Aunque es mentira eso Ok ya tenemos la imagen Vamos a pasarnos justamente A borrar esta letra de Free Fire Porque ya sabemos que es Free Fire Pero no me gusta como se ve ahí Lo que vamos a darle Es a la brochita Ese que está viendo aquí en pantalla Esta brochita sirve para clonar ¿A qué se refiere esto? Para poder acercar la imagen Para poderlo ver más de cerca Le van a dejar plantado Al alt Y le van a dar a la ruedita del mouse Para acercarla Si quieres moverla Sin tener que darle click Déjale apretado el espacio Del teclado Y les va a aparecer esta manita Y así la van arrastrando Ok Aquí lo que vamos a hacer Es desaparecer esta imagen O sea letra de Free Fire Lo que vamos a hacer Es mantener al compañero alt Para seleccionar una imagen Que quiero copiar Vamos a copiar Esta línea chiquita Que está aquí Ya está seleccionada Mira ahí pueden ver La imagen que copié Creo que está demasiado grande Así que lo que vamos a hacer aquí Lo vamos a enchicar 59 Para que nomás pueda copiar Esta imagen chiquita Ok Que ya se seleccionó Y aquí les puede ver Esta línea Pueden ver esto Esto es una línea Que viene siendo la copia de esto Recuerden Y le van a dar exactito Que esté parejo Una vez cuando lo haga aquí Le vas a abrir Ok obviamente Y lo vuelves a seleccionar Bueno no lo vuelves a seleccionar Porque ya está seleccionado Pueden ver No se alcanza a notar Pero esta es la rueda Y esto es lo que estoy copiando Aquí se seleccionó la parte Que estoy copiando Y simplemente lo voy a arrastrar No tratarte de que esto Llegue a donde empezaste ¿Por qué? Porque tienes que dejarle click Para que pueda esto renderizarse Si no Si le pasas para acá Mira Más para acá Te está copiando el doble de la letra ¿Por qué? Porque no lo has dejado de aplastar el click Porque se sigue rasterizando Lo que vas a hacer es soltarlo Aquí ya se guardó Lo que clonaste Vuelves a seleccionar lo mismo De acá del fondo de la derecha Y dejas que se quede pareja Y así va sucesivamente Y otra vez sigues Otra vez así Hasta borrar lo del Free Fire Y dices Oye pero es que No parece que lo estés borrando Ahorita te vas a dar cuenta brother Mira Aquí ya borré esta parte Seleccionamos otra de lo mismo Nadie se va a dar cuenta Puta madre Nadie se va a dar cuenta Con eso te lo digo Nadie se va a dar cuenta Que el Free Fire Estuvo ahí brother Ok Ahí no se ve Ahí puedes ver que ya desapareció De tanto clonar Lo que vas a hacer es salt Y retrocederlo Y ves claramente Donde está La imagen de Free Fire Desaparecida brother Eres una caca Y bueno Ya tenemos la imagen Normalita como Puedes ver algunas notas De manchitas aquí Pero pues Nadie se va a notar Más que ustedes Los que vieron este video Nada más van a saber Que desapareció esa letra Como le hiciste Pues ahí está el compañero La explicación A mi manera Espero que de este play Recuerden Acepto sus críticas Si quieren consejos Para hacer más miniaturas Me pueden comentar ahí Yo los respondo Si quieren más videos De como hago miniaturas O como hacer intros O etc Si quieren hacer Si quieren ver un poquito más De tutoriales aquí en el canal De Free Fire Pues dejen su apoyo Dejen su like Comparten el directo Y suscríbanse Y activen la campanita Para que no digan Pues si no bro Pues si El siguiente paso Es como cortar una imagen O sea un mono Mi Un mono de Free Fire O este Yo personalmente ya tengo La manera descargada De mi propia imagen Y es esta brother Yo sé Esta es la miniatura De un directo que hice Y dices Como voy a cortar Todo este tipo de imagen O sea que Nomás aparezco yo Ok Es fácil Pero ahí tengo dos maneras Dos maneras de utilizarlo Ok La manera más sencilla Que yo uso Es esta flechita Que es para seleccionar Tu manualmente Y luego está La manera del imán Le vas a dar click O sea le vas a dejar Presionado a este A esta tercera columna Que está aquí Y le vas a dar A la tercera Que dice Herramienta Lazo magnético Obviamente es demasiado obvio Como para que sirve eso Es magnético Broder Tu le das el y aquí Y así automáticamente Se va formando la línea Automáticamente Simplemente teniendo mucho cuidado Porque para tener El lazo magnético Tienes que tener Una imagen demasiado detallada Como las cuentas Como la imagen de Free Fire Esa si tienes que hacerlo Un poquito más Un poquito más normal Y el mío va a ser así Mira Y hay que tener mucho cuidado Apleves Cuando vayan pasando Mira aquí se va formando solo Se va acomodando A la forma que se ve Un poquito más detallada Esta foto la tomé Con mi propio celular Y pueden ver Esto El deforme Esto que da Ese es el problema Que usa El evento magnético Así que Tengas mucho cuidado Luego les voy a enseñar Como se usa esto Porque hay varias Porque esta es Varia forma de como Cortarlo en PNG Y le vamos a dar Eliminar Y seleccionar Esta flechita Que está aquí Y lo que vamos a hacer Es normal Vamos a seleccionar Recuerden Acerquenlo Con el compañero Si lo quieren mover Mantengan presionado Espacio Y ya lo pueden mover A todo su gusto Y simplemente Checan donde empieza Consejo No van a seleccionar Todo esto Lo pueden seleccionar No sin problema Pero yo lo voy a hacer Paso por paso Para que ustedes Entiendan Como va el concepto Recuerden No vamos a seleccionarlo Así Lo vamos a seleccionar Esto Y por afuera de esto Para que ocurre Nomás el fondo Porque si lo borramos aquí Se va a seleccionar Esto Y en vez de borrarlo De afuera Se va a borrarlo De adentro Pero ahorita Les voy a enseñar Porque Miren Lo vamos a seleccionar Paso por paso Segan cuidado No pasa nada Si se pasan un poquito Los podemos borrar Ya Cuando está un poquito cortado Aquí vamos a seleccionar Afuera de esto Y hasta donde termina Hasta aquí Ok Lo vamos a acercar Aquí se puede ver Mi cabeza De la gorra Se puede ver Un poquito las líneas Más o menos Y al final Le damos el puntito aquí Para que se una Todo esto Les va a aparecer Esta línea Y lo que vas a hacer Es darle clic derecho Al medio Y te va a aparecer Esta categoría Hacer selección Le vas a dar aquí Y te debe aparecer Este cuadrito Y en dado caso Que no te parezca Este cuadrito Te va a salir Una parte de arriba Antes de todo Va a decir selección De sabe que Y le das ahí Y te va a aparecer Este cuadro Y así pues No estarías reiniciando El photoshop Y le vas a dar ok Y de la nada Vas a notar Que empieza a brillar esto Lo que vas a hacer Vamos a borrarlo Le vas a dar Le borrar Le va a aparecer Como que no puedes Le vas a dar clic Porque necesitas Restealizarse la capa Para que pueda surgir efecto Le das ok Y antes de eso Les va a aparecer Este negro Pero es demasiado obvio Te los voy a decir Porque es demasiado obvio Que les va a aparecer negro Porque se les forma Una forma 2 aquí Lo que vas a hacer Nomás es seleccionar Vas a seleccionar Tú Tú mismo O el mono de Free Fire Ok ya seleccioné el mío Para que surja el efecto aquí Le vas a dar otra vez ok Ok inteligente Puedes ocultar Esta forma No pasa nada Para que no Pues ese no se ve brother Vengo que no Aquí ya está Y ya está seleccionada Este fondo El puro fondo De la imagen mía Que está seleccionada Y lo que vas a hacer Es pues borrarla Borrarla Mira te puedes pasar por aquí Y no se borra Solamente lo que está seleccionado Ok Para poder borrar esto Porque hay veces Que no se quita Solamente tienes que copiarlo Tienes que clonarlo Le vas a dar Control Más J Y se quita Pero se te crea otra capa Lo que vas a hacer Es borrarla Sin problema Y borrar las formas Que se te acumulen aquí Y lo que vas a hacer Es sucesivamente lo mismo Ok breves Una vez que lo terminamos La imagen queda así No sé que Ya sé que es mucho cortado O sea aquí Me comí demasiado Bueno así es la camisa Obviamente Pero parece como que me la comí Es darle click A los puntitos que están aquí Los que te aparecen Cuando seleccionas la imagen Le vas a dar click Para que te pueda aparecer Esta palomita Cuando te aparezca Ya lo puedes mover a tu gusto Ahí estás diciendo Uy te ha quedado bien la miniatura Y ya le estoy agarrando forma Ahora lo que vamos a hacer A la gente que mucho que le guste Recuerden breves Si ya hicieron el paso De los estilos Al principio del video La verdad se los recomiendo Hacerlo al principio De los videos Para que te puedan ubicar Un poquito más 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 De lo que estoy haciendo Lo que vamos a hacer Es darle al engrane de la T La engrane de la T Viene siendo las letras El estilo El estilo de letras Que estoy utilizando También se los voy a dejar Aquí en la descripción Se llama Burban Vic Le vamos a poner Jugando primeramente Lo acomodamos Donde lo quiera Recuerden breves Si esto se ve por encima Lo podemos poner a través de esto Solamente tienes que arrastrar La imagen esta Abajo del mono Y prácticamente Ya estás abajo ¿Ves? No tiene tanta ciencia Brother Le vas a dar selección A los rayitas Para poder moverla Que te va a agrandar Un poquito más El cuadrito este Yo sé que no se nota Y le vamos a poner Otra letra Y le vamos a poner Subs Porque suscriptores Está demasiado largo Y está diciendo Y barba Está quedando horrible ¿Por qué se ve negro? Pues por eso te digo Vamos a ponerle Los estilos Solamente que Es más fácil ponérselos Es lo que me gusta Le vamos a dar selección A jugando Aquí en la parte de las capas Y en estilos Vas a escoger la que tú quieras Le das clic aquí Y ahí simplemente Se te va agregando solo Yo voy a poner El de blanco y negro Luego seleccionas El de con Y le vas a poner Pues el que tú quieras ¿No? A tu gusto A tu manera Si quieres más videos De cómo hacer Este tipo de animaciones O editar estas partes Déjenmelo saber En la descripción Nomás estoy haciendo Lo básico Y le vamos a poner Subs En letras rojas ¿Por qué? Porque me encanta El rojo brother Lo que vamos a hacer Es agregarle sombras A mi mono Que vea que estoy yo En la imagen Ahí se ve como que Nomás estoy puesto Ahí valiendo caca Aunque no sé No aparece Pero aquí en pantalla En la vida real Si aparece Le vamos a dar Clic derecho Obviamente Le vas a dar Opciones de función Que es la primera opción Que te aparece aquí Justamente al darle Clic derecho En esta parte Y te va a salir Esta categoría Lo puedes mover A tu gusto No pasa nada Solamente muevelo Tantito a la derecha Para que puedas verte Al mono tú Si lo tienes En dado caso De este lado Lo arrasas para abajo Lo arrasas para este lado Para que se pueda ver Y te va a salir Estas categorías ¿Ok? El modo trazo Viene siendo Las líneas negras Aquí es el modo tamaño El color que tú Lo quieres poner Etcétera No lo voy a poner El tamaño Números Un poquito Vamos a dejar en 3 Porque el predeterminado Es el 3 ¿No? Y hasta el último Hice sombra paralela Ese viene siendo Las sombras De atrás del mono Como si tuviera La sombra atrás ¿No? Te va a salir No le muevas a nada Le puedes poner opacidad Al 100 Para que se pueda notar Un poquito más el negro Y déjalo No le muevas a nada Para que no No es necesario ¿No? Pero si quieres moverle ahí Pues no hay problema Le vas a dar en extensión Ahí te puede ver Que se te agranda un poquito La letra negra Y el tamaño es el punto El tamaño lo vas a agrandar tantito Y así puedes ver Así pueden ver Algunas miniaturas Que yo he hecho Así como esta Estas son las letras Que utilicé Mejor el momento De Joaquín Maniquí Se los dejaré en la descripción En el video de Joaquín Este yo se lo hice Esto lo convertí en PNG Si puedes ver Que le faltan unas cositas Aquí se ve un poquito Paquita de calidad Y pues normalmente Pues Eh Tan poquito más o menos Aquí puedes ver Un dedo cortado Si en dado caso Que no tienen inspiración Para hacer miniaturas Les recomiendo poner Free Fire Y inspirarse en las miniaturas De los youtubers Así lo hago yo Así lo hago yo Y lo sigo haciendo O sea cualquiera lo puede hacer Excepto por mis caras Eso lo hacía antes De los directos De Free Fire Eso es demasiado obvio La línea La pueden hacer así Miren Seleccionan Un lugar cualquiera Le van a dar Ir a este cuadrito Que está aquí Le van a dejar aplastado Y se van a ir al último Que dice herramienta Forma personalizada Ok En las partes de arriba Les va a aparecer Esta cosita Esta cosita roja Negra perdón Le vas a dar A una que sea como un palo O sea Un palo Le vas a hacer la forma Delgadita Te va a parecer Nada wey Lo que vas a hacer Es darle aquí arribita Y le vas a poner 200 wey Y le vas a dar enter Para que se te pueda marcar Todo esto Lo que vas a hacer Es moverla Ok Y le vas a dar Un poquito más de movimiento Para que no se vea Lo de arriba de esto Le vas a dar Palomita Recuerden dice Ah no Esto está por encima Ok Entonces lo que van a hacer Es arrastrarlo Abajo del personaje Que ustedes recortaron Y le vas a dar Click en otro lugar Ok Le puedes agregar estilo El estilo de que tú quieras Y así normalmente Quedaría la línea Ok plebes Ya saben hacerla Del tipo de letra Esperemos que sí Ya saben cortar los bonos Agregarle las sombras Ponerle el trazo Lo básico Para hacer una miniatura A su manera Si quieren Aprender un poquito más De lo que yo sé Para hacer miniaturas Pues déjenmelo saber En los comentarios Si quieren otro tipo de De videos Para hacer miniaturas Un poquito más avanzado Entre comillas Nomás les expliqué Lo básico Lo del fondo Lo de las letras Lo de mi cara Wey Es lo principal Es lo que me gusta hacer Con las cosas de mi cara Y recuerden plebes Antes de todo Aprender guardar Una miniatura Le vas a dar En archivo Le vas a dar En guardar como Yo les voy a enseñar Como Recuerden plebes Que está en categoría Photoshop Que lo vas a guardar Como Photoshop Pero en realidad no Le vas a buscar El archivo JPG JPEG Y JPE Y le vas a dar En guardar Y ok Aquí abajo Esta parte te va a cargar Pero antes de eso Te va a salir ¿Qué calidad quieres? Yo quiero la calidad máxima A ti te va a salir como alta Te va a cargar esta parte de aquí Y ya lo tendrías Guardado Automáticamente Con calidad máxima En tu galería Brother O en tus documentos De imágenes Ok Ahí está plebes La imagen En total La puedo usar como Fondo de escritorio Como ustedes quieran Pero ahí tenemos La imagen con calidad Recuerden plebes Ya saben hacer sombritas Esta vez no le puse esto Ustedes lo pueden hacer De su manera Solamente hice este video Como una manera De explicarles bien Las cosas Sin problema alguno Ya saben plebes Hacer este tipo de cosas Me parece perfecto Si quieren más videos Como este De tutoriales Etcétera Háganmelo saber En los comentarios Plebes Dejen su like Y si quieren Algunos consejos De como usar photoshop Si no le entendieron Este video Plebes Haré otro video De otra manera Explicándole todo Quiero que les explique Un poquito lo básico Normalito Van a pensar Oye pero tu no Tu todavía no sabes Como te atreves a decir Que es básico Es que para mi Esto es lo básico Brother A comparación de los otros Miniatures que he hecho Siento que está Un poquito más allá Porque tienes Tienes que hacer Todo tipo de filtros Tonos y saturación Niveles Que esto se vea Como sombrita Etcétera También plebes Si quieren que haga Un video de como Poner imágenes Adentro de letras También háganmelo saber También es demasiado sencillo Y pues nada plebes Dejaré todas mis redes sociales Aquí en la descripción Los links de descargas De todo lo que usé En los videos de ahorita Como los estilos de letra El link de descarga De las imágenes De Free Fire Son más de mil imágenes Estilos de letras Como les acabo de decir Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Este video Plebes No olvides suscribirte Dejar tu like Y activar la campanita Para que no te pierdan Ningún video No olvides que hago Directos todos los días Bueno no todos los días Casi todos los días plebes Y espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De casi una hora Pero voy a tratar De cortarlo lo máximo posible Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Nos vemos en el barrio! ¡Suscríbete al canal!